en la orilla a decir, este sí, este no, este sí, este no, es Dios quien nos escoge, es Dios quien nos escoge y es Dios quien los limpia, 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 aleluya ese es el Evangelio de Jesús, pero porque no podemos hacerlo, porque no hemos nacido de nuevo nuestro corazón sigue siendo el mismo, hay que nacer de nuevo no lo podemos hacer, porque no hemos nacido de nuevo, estamos acostumbrados, estamos programados para juzgar, estamos programados para criticar, estamos programados para rechazar todo lo que no se parece a nosotros, todo lo que no piensa como nosotros, y amados hermanos, yo entiendo eso, aleluya, tenemos que salir de la burbuja, tenemos que salir de la burbuja, tenemos que darle lugar a Dios, que Dios haga lo que Él quiera, los pensamientos de Él no son los nuestros, los caminos de Él no son los nuestros, el que tenga oídos que oiga, aleluya, porque hay mucha gente que le cierra la puerta a los perdidos, ni entran ellos ni te dejan entrar a entrar, alo, este poca de locos, fambios y poquitas, ni estaban ellos ni dejaban entrar, sonrita que Jesús le ama, aleluya Te amamos Jesús Te amamos Jesús Hipócritas, profetizos Este pueblo de labios me honra ¿Seguimos en el llanto? ¿O me caigo en la boca? ¿O me caigo en la boca? ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Y Jesús le responde, hipócritas Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamiento de hombres Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres Los lavamientos de los jarros y los vasos de beber Y hacéis otras muchas cosas semejantes Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre Y el que maldiga al padre o a la madre muera irrevisiblemente Pero vosotros decís, basta que diga un nombre al padre o a la madre Es corbano, que quiere decir me ofrenda a Dios Todo aquello con que pudiera ayudarte Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición Que habéis transmitido ¿Ves? Porque eso se transmite Va de generación en generación Se transmite Y luego él te habla y nos dice ¿Qué es lo que contamina al hombre? ¿Sí? Oídme todo y es que, y entender Nada hay fuera del hombre que entre en él Que le pueda contaminar Pero lo que sale de él Eso es lo que contamina al hombre Si alguno tiene oídos para oír Oiga, cuando se alejó de la multitud Y entró en casa Le preguntaron a tus discípulos Sobre la parábola ¿Ves? Porque tus discípulos andaban con Jesús Y no agarraban la onda ¿Eh? Así como nos pasa a nosotros Usted tiene que sentarse Examinar tu corazón ¿Ves? Tenemos que sentarnos y examinar nuestro corazón La motivación de nuestro corazón Así como el salvista decía Señor, examina mi corazón Prueba mi corazón Porque el corazón es engañoso Sí, Señor El corazón es engañoso Y eso lo recomendaba Ustedes no entienden Tanto tiempo ando con ustedes Y no entienden la onda No entendéis que todo lo que De afuera Que entra en el hombre No le puede contaminar Porque no entra en su corazón Sino en el vientre Y sale la letrina Esto decía Haciendo limpios todos los alimentos Pero decía Que lo que del hombre sale Esto contamina al hombre Porque de dentro del corazón De los hombres Salen de nuevo Los pensamientos Los adulterios La fornicación De los homicidios Los hurtos Las avaricias Las maldades El engaño La lascivia La envidia La maledicencia La soberbia La insensatez Todas estas maldades De dentro salen Y contaminan al hombre Cuando usted Se sienta Y le dice A su hijo Que es un cabezón Que es un bruto Que no sirve para nada Cuando usted le dice A su mujer Palabras fuertes Y la insulta La de ira Esas son las cosas Que dañan Y contaminan Y muchos de nosotros Nos toma toda una vida Sacarnos esas cosas Del corazón Las maldiciones Las palabras despectivas De nuestros hermanos De nuestros padres De nuestros amigos Casi nos toma toda una vida Sanar nuestro corazón De esas cosas Tiene que venir Jesús Para romper Esas maldiciones Para romper Esos sentimientos De culpa Hay que prestar La atención Al corazón Hay que prestar La atención Al corazón Cuando el corazón Es puro Aleluya Para el puro Todo no es puro ¿Ves? Yo te digo Amado Mira Te pregunto ¿Este micrófono Es bueno O es malo? Ni bueno Ni malo ¿Sí? Depende de quien Lo esté usando ¿Ves? La televisión ¿Es buena O es mala? ¿El internet Es bueno Es malo Y eso es lo que hace La iglesia La religión La falsa religión Porque la verdadera religión La pura y sin mácula Está para servir A las viudas A los huérfanos A los pobres Darles de comer A los pobres Darles de vestir A los desnudos Alimentar Al que tiene hambre Visitar a los enfermos Yo no sé Esos hermanos Que tienen ministerio De sanidad Gloria al rey ¿Por qué no van Al hospital A hablar por los enfermos? Tenemos que hacer Una campaña ¿Y quiénes vienen A la campaña? Todos los cristianos Enfermos Sonríe que Jesús Te ama Aleluya Abre sus ojos Es espirituales A la mano Y escuche Lo que el Señor Está hablando Amén Si yo pudiese Salar enfermos Papá Yo estaría En todos los hospitales Yo no tengo que Hacer una campaña Sonría Son tradiciones Son cosas Que hacemos nosotros Los hombres Si yo pudiera Haber Moisés Dime la verdad Si tú pudieses Sanar enfermos No más que poner ¿No irías tú A los hospitales A los hospitales A los hospitales ¿No? Gran campaña Invitamos a Benny Hinn ¿A dónde va Benny Hinn? Primero va a la iglesia Reúne a todos los pastores Para llenar un estadio Una campaña De sanidad divina Cuando parte De ser salvo De conocer a Jesús El que es Él te sana Gloria Reina Ahí dices amén Aquí Estamos acostumbrados Voy a ir Al que el pastor Abre por mí Porque él tiene El don de sanidad No ama Usted Usted Una noche de gloria 93 mil dólares Para traer la noche de gloria Aló Ya están todos los cristianos Ahí metidos Sonríe Que Jesús te ama ¿Cómo la ve pastor? ¿Cómo la ve? Yo estuve en una campaña De esas 60 mil personas En un estadio ¿Sí? Cinco mil Obreros Sentados en la grama Para Ese era El Era el VIP ¿Ves? Están todos los pastores De la ciudad Cinco mil de ellos Este señor Viaja con un séquito De gente que le ayuda Mientras él está ministrando Ellos estaban Entre la gente ¿No? Supuestamente Ayudando a la gente A recibir su sanidad ¿Ok? Tú vienes En una silla de ruedas Te sacan Te paran Y ponen tu silla de ruedas En el altar Esa noche Habían como 17 sillas de ruedas En el altar Todas vacías Y la gente Ahí Los ayudadores Ayudando A los hermanos Que no podían caminar Pues toda esa gente Se fueron en su silla de ruedas Ninguno se sanó Pero le tomaron fotos A las sillas de ruedas Vacías Sonríe Que eso usted ama Esa 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 no hay cosa más fea que ver un cielo de Dios que se cree la última Coca-Cola del desierto, ¿entiendes? que donde él entra cuán grande es él cuán grande es él aló y ¿sabes lo que Dios me decía? Jaime te traigo aquí para que tú aprendas lo que tú no debes de hacer te traigo aquí para que veas lo que tú no debes de hacer amados hermanos mi modelo se llama Jesucristo, el Rey de Gloria aluja aprended de mí, dice Jesús que soy manso y humilde yo respeto a los ciegos de Dios, bueno algunos ¿sí? yo conozco a muchos hombres de Dios que son detalles papá sin fama sin ninguna fanbarria están haciendo la voluntad de Dios gente que nadie ve nadie conoce pero están haciendo la obra de Dios te digo esto para que tú no te sientas que tú eres menos que ninguna iglesia grandota que pueda haber aquí a tu alrededor en esta iglesia está la presencia de Dios y tú tienes un nombre de Dios aquí que está haciendo la voluntad de Dios sin mucha huya sin mucha nada la sorpresa va a ser allá ajá 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 en el cielo ¿entiendes? cuando vengan esos grandes pero señor en tu nombre yo construí la catedral de cristal a mi iglesia iba Shakira en tu nombre señor yo hice milagros llené estadios ¿quién eres tú? ves porque hay muchos de nosotros que estamos predicando la palabra pero no pasamos tiempo a solas con Dios aló estamos ocupados en el negocio del reino pero no pasamos tiempos a solas con el señor de la iglesia somos siervos los que vinieron creo que fue el jueves hablamos de esto de los siervos ¿verdad? que el siervo es un empleado que no conoce el corazón de su señor él está nada más para obedecer para hacer cumplir la ley es como el policía ¿entiendes? el policía te pasaste el acto ¿ah? porque estabas apurado por cualquier cosa y tratas tanto de explicarle al policía ¿por qué te pasaste ese acto? a él no le interesa él es un policía él está para cumplir la ley ahí está tu multa papá aló ¿sí? está para cumplir la ley yo jamás voy a entender la disciplina de la iglesia pastor ¿sí? yo nunca voy a entender eso de ponerle a un hermano en disciplina ¿ves? y lo más triste del caso es que el que te está poniendo en disciplina está peor que tú ¿ves? y de repente le dicen hermano hermano mire usted se va a sentar allí por tres meses usted no va a participar en nada de la iglesia porque usted es un pecador y los que están arriba ¿qué son? sonríe mire la tradición de los hombres la tradición donde estamos llenos y ¿sabes lo que? eso asfixia eso oprime ¿ves? gente como yo no puede funcionar en ese sistema aleluya ¿ves? el espíritu que tengo no me permite brother que me pongan cadenas que me pongan limitaciones yo nací para ser cabeza aleluya para ser un líder aleluya yo nací para estar en control yo soy un señor de la creación sonríe que Jesús te ama es lo que me enseña la palabra de Dios desde el principio fue así enseñorea aleluya fructificar no soy esclavo estoy corriendo una carrera estoy peleando una pelea tengo sueños que Dios me ha dado suéltame aleluya